Hola, ¿adivina qué? Nuevo video de 50 verdades. Este lo pidieron bastante en los comentarios, así que por fin está aquí. Quiero agradecer a Ángel Isaac Vázquez y a Lisette Zúñiga López por apoyarnos para encontrar las 50 verdades de estudiar la carrera en fisioterapia. Si tú quieres estudiar esta carrera, estás estudiando esta carrera o ya regresaste de la carrera, quédate a escuchar estas 50 verdades porque quiero leer sus comentarios de qué les parece, qué dudas tiene. Si tú aún no tienes la menor idea de qué estudiar, entra a orientacionesvocacion.com para que conozcas nuestros programas de orientación vocacional y podamos ayudarte. Número 1. No es solo dar masajes, que de hecho a muchos fisioterapeutas no les gusta dar masaje. 2. Normalmente tiene una duración de 4 años más 1 año de servicio. Claro, esto depende de dónde la estudies. 3. Mucha gente cree que es casi como la carrera de medicina, pero son dos carreras distintas, ambas del área de la salud. 4. Y que no sea medicina no significa que sea una carrera más fácil. 5. Las técnicas de masoterapia, que es donde se engloba esto de los famosos masajes, son una de las muchas técnicas que se utilizan para tratar las diversas dolencias. 6. Entre algunas otras técnicas están las terapias con frío, calor y más. 7. La fisioterapia previene y diagnostica las limitaciones funcionales y discapacidades relacionadas con el movimiento del cuerpo. 8. Verás materias como biología, anatomía humana, inmunología, psicología, patología, educación para la salud, farmacología y también te verás involucrado o involucrada en el desarrollo humano en sus diferentes etapas. 9. Tendrás contacto directo con el paciente. Por lo tanto, es necesario que desarrolles sus habilidades de comunicación para fortalecer la confianza y así dar una mejor atención. 10. En la opinión de uno de nuestros entrevistados, esta es la carrera del atelario de la salud en la que se tiene más contacto directo y personal con el paciente. 11. Es una carrera dinámica y muy rara vez vas a estar sentado frente a la computadora. 12. La fisioterapia tiene una oferta de trabajo muy amplia. Puedes trabajar en hospitales, centros de rehabilitación, instituciones deportivas o las dedicadas a la discapacidad. También pudieras dar clases y dedicarte a la investigación. También es una carrera con mucho crecimiento los próximos años debido a las secuelas de COVID. 13. Los salarios en clínicas no suelen ser muy buenos, pero eso también depende de la institución en donde vayas a laborar. 14. Trabajando en tu propio consultorio puedes tener mayor oportunidad de mejor ingreso que trabajando en una clínica. Además de que podrás ser más independiente y acomodar tus propios horarios. Al final de cuentas es una carrera en la que podrás emprender. 15. Depende del plan de estudios puede que te den una materia de administración dentro de la carrera, pero como ya sabes, no te van a enseñar todo en la escuela y si quieres hacer tu propio consultorio, tendrás que aprender de temas de negocios por tu cuenta. 16. Será necesario desarrollar tu creatividad, porque aunque no sea lo primero que pensamos, creatividad con fisioterapia, es importante que seas creativo e innoves al diseñar cómo tratar a tu paciente. Te recuerdo, la creatividad está enfocada a resolver problemas de una manera distinta, por eso es necesaria en esta carrera. 17. Mucha gente cree que si no duele, no funciona y no es así. Sin embargo, eso no significa que la fisioterapia nunca va a doler. Sí puede haber dolor, pero eso va a depender de la técnica, el método, el problema en sí, la persona y más. 18. Hay muchas personas que creen que la carrera de fisioterapia va exclusivamente enfocada a deportistas, cuando la carrera en realidad puede resolver problemas del día a día como posturas, dolores y más. 19. A su vez, puede ayudar a alguien que tiene una prótesis de mano en su mano derecha y esta persona es diestra, entonces se le ayuda para que pueda utilizar su mano izquierda. 20. Es una carrera muy práctica. 21. Las personas que entrevistamos recomiendan que si puedes hacer tus prácticas desde antes, muchísimo mejor. 21. Busca clínicas donde puedas ver procedimientos o incluso puedes preguntar o participar con el equipo deportivo de la universidad en donde estudias. Aquí es cuestión de buscar. 22. Existen cursos, congresos, certificaciones y otros estudios complementarios para formarte aparte o después de la universidad. 23. Tip. Antes de entrar a un curso, investiga muy, muy bien para confirmar si realmente, vale la pena. Hay muchos cursos relacionados a la fisioterapia que no tienen un fundamento real. Cuidado con eso. 24. Entre las maestrías que puedes estudiar están Fisioterapia Neurológica, Fisioterapia Deportiva, Fisioterapia Cardiológica, Fisioterapia Cardiopulmonar, Fisioterapia Dermatológica, Fisioterapia Obstétrica y más. 25. Ojo, en la carrera te puedes encontrar con maestros que más que resolverte dudas, te confunden un poquito más. Y esto pasa con muchas de las carreras en que a lo mejor la misma carrera no es que les dé los fundamentos en educación o en fortalecer su proceso de enseñanza, aprendizaje a los maestros, sino que son expertos en ciertos temas de las carreras, pero quizás les hace falta aprender a compartirlos. Y también aquí es cuestión de que tú preguntes y estudies por tu cuenta. 26. En esta carrera es bueno e importante que sepas de manera general muchas cosas, pero es recomendable que te especialices en un área y crecer en ella. 27. Eso siempre me da mucha risa, pero en las reuniones familiares siempre habrá algún tío o tía que te dice que les duele algo y que necesitan tu ayuda. 28. Te molestará que hay mucha gente que no valora esta carrera solo porque no la conoce. 29. Muchos pacientes pensarán que vas a electrocutarlos. 30. Cuando la gente sepa que estás estudiando esta carrera, siempre habrá alguien que te pida un masaje, ya sea una reunión familiar, con amigos, en la escuela, en general, siempre te habrá alguien. 31. Te tocarán pacientes que se quitarán toda la ropa, aunque la terapia sea en un área específica. 32. Tendrás preferencias o disgustos de áreas a tratar. Una de las personas que entrevistamos no le gustan los pies, por ejemplo, pero ella nos decía que si un paciente tiene un esguince en el tobillo, pues ni modo. 33. En un nivel tendrás también que acostumbrarte a los olores, aunque a terapia se tiene que llegar a aseado. 34. Puede que a veces no te dé tiempo ni de comer por el flujo de pacientes, a veces comes en tu carro o de plano te saltas las comidas. 35. Escucharás muy seguido que los fisioterapeutas son quiroprácticos, masajistas o sobadores. 36. La gente te pondrá a prueba con comentarios como, a ver qué tengo, como si tú, por ser estudiante o egresado de fisioterapia, tuvieras que saber todo de todo. 37. Hay quienes llaman a los fisioterapeutas fisioterapistas, pero la palabra correcta es fisioterapeutas. 38. Anatomía. Puede que sea de las materias más tediosas. 39. Seguro te pasará que conforme vayas avanzando en la carrera tendrás a tus favoritos, trabajar o con niños, con adolescentes, adultos mayores. 40. Esta se me hizo muy bonito porque hay mucha gente que decidió entrar a esta carrera porque ellos eran deportistas y se lesionaron y quieren aprender a tratar esas lesiones y ayudar a otras personas. 41. No existe esto de las fumadas mágicas. 42. Te va a pasar que tú mismo te autodiagnostiques y eso siempre pasa con las carreras de la salud. 43. Vas a ser mucho más consciente de tu postura y no podrás evitar observar la postura de otros. 44. En algún punto de la carrera harás prácticas con tus compañeros de clase y quieras o no, esto hará que les agarres más confianza y las cosas que antes te daban pena ya te darán igual. 45. Pues como en muchas carreras de la salud, los libros suelen ser muy caros. 46. Solo no te desanimes por lo caro que pueda estar. Es recomendable que hagas grupos con tus compañeros, que preguntes dónde conseguir los libros, que se los presten o conseguirlos también de manera electrónica. 47. Otra que me gustó muchísimo porque aquí habla también de la parte satisfactoria y es que te vas a sentir muy bien de saber que ayudaste a alguien que traía un dolor a lo mejor hasta por años. Habrá casos que tu satisfacción va a ser tan grande que de verdad no hay dinero que pueda pagarte eso. 48. Es normal sentir que no sabes nada al egresar. 49. Al final es una carrera muy humana. Y por último, 50. La fisioterapia es una carrera que te retará y que te va a exigir a seguir aprendiendo. Cada caso va a ser distinto y es por eso que tienes que aprender, pero la satisfacción va a ser inmensa y más cuando te agradezcan a ti directamente. Espero que estas 50 verdades te sean de mucha ayuda. Déjame en los comentarios qué opinas, cuáles quisieras agregar, cuáles te han pasado a ti. Y también ya lo saben, si tienen alguna sugerencia de qué otras carreras investigar para preguntar, hacer 50 verdades, también escríbanlas por aquí. Suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!